Fiesta con mis amigos, acá en un pueblito que se llama Carriza. Se pusieron todos muy borrachos y luego pues empezaron a pelear con otros muchachos. Y pues mejor me salí. ¿Y ellos se dieron cuenta de que te venían? Sí, de hecho me quisieron llevarle al ingreso a mi casa. Pero estaban muy borrachos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No se lo ha de esto! 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 ¡No se lo ha de esto!